Actualmente este evento no es ya únicamente de bomberos, sino está también con el tema jefatura política, pero es un evento ya que va por su sexta edición y fue creado pues en los primeros Procuerpo Bomberos con la finalidad de concientizar a la gente pues en el tema de incendios forestales. Venía siendo ya una tradición dentro del cantón, entonces básicamente se incitó a que nuevamente se retome, motivando a las personas que estaban ya involucradas anteriormente en este tema de la carrera del 8K. Justo cambiamos la fecha al 6 de agosto y este es pues 6 de agosto es el aniversario de fundación o creación del Cuerpo Bomberos de Girón y este año pues ya estamos cumpliendo 49 años de servicio a la sociedad y esperamos también pues darle ese carácter conmemorativo a esta carrera y también como pregón del medio siglo de vida de nuestra institución. Con el costo de inscripciones estamos con 5 dólares, las personas que se inscriban pronto tendrán la ventaja de escoger lo que sería la talla ideal de su camiseta, las personas que se inscriban ya un poquito tarde van a tener que de alguna manera adaptarse a la talla de camiseta que tengamos disponible. Sí, la ruta es la misma que ya la gente conoce, que la gente ha recorrido y la gente puede entrenar estos prácticamente en este mes que queda para poder hacer la ruta pues. Las inscripciones estarían ya abiertas en los distintos puntos de inscripción, dentro del cantón tenemos lo que sería jefatura política, achiras, cuerpo de bomberos, visión al sur, lo que sería dentro del cantón. Ahora en Santa Isabel también tenemos en visión al sur y lo que es en Cuenca sería en Sodilibro. También que la gente se anime a participar pues hay como otras ediciones, categorías, cada de las categorías están siendo premiadas. También hay los premios más importantes que es la motoneta, que es la bicicleta, que al fin y al cabo estos no son para los ganadores sino se sortan entre todos los participantes que cruzan la meta en dos horas que tiene para hacer los ocho kilómetros. Claro, con este tema de la reactivación que es lo que más se menciona ahora últimamente en todo lado, entonces esto movería un poquito más el comercio dentro del cantón Girón ya que van a venir personas de otros lados, nos van a visitar y qué mejor que mostrar el producto de aquí de la gente jironense, de las personas que tienen sus distintas actividades dentro del cantón, tanto gastronómico como ya sea otras actividades, aquí hay personas que incluso por poner un ejemplo realizan cerveza artesanal y todo este tipo de situaciones que se van a poder mostrar el día del evento. Entonces esto va a atraer gente, se va a mover el comercio y se va a ver mucho más atractivo por parte de todos los asistentes. Está de paso hacer una cordial invitación a todas las personas que deseen participar en este festival para separar ya su espacio.